La 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 ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretene, el mundo nos quiere, nos quiere y me quiere a mí Toda mi gente ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, vamos Ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch-ch Estamos rompiendo la discoteca y esto no para apenas comenzar Se cansa, se cansa, nos llenamos En Francia, Colombia, me gusta, me gusta, me gusta Lleva el video, me gusta, me gusta Los videos de gente le gusta a mi gente, eso sí fue mundial No le pagamos, nunca paramos, eso es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? Lleva mucho el asistente ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, cuatro Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Está muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos elevando Que sigamos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí, los tengo bailando ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? ¿Y dónde está mi gente? Un, dos, tres, cuatro No, dos, tres, cuatro La 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 Un dolor que jamás conocí ¿Cómo diría el viento? Sin brújula, sin dirección, me ya no siento Tú mismo que me rujo, van a ser en el recuerdo Si te vas, qué tarde Un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, de la corazón No sé cómo es, no me da cuenta Tú me descartoras, no puedo desperdarte Porque me la paso, abandonándote Imaginándote, contigo me casé Que por siempre temé Andas en mi cabeza, de la corazón No me da cuenta, tú me descartoras Porque me la paso, abandonándote Imaginándote, contigo me casé Y por siempre temé Imagínate que tú conoces, lo que te conoces Yo me encargo a tu lobo, me voy a tener la doce Si no te pierdas, no vas a quedar, escoces Me vuelvo a la manada, pa' que no la escoces Porque en la calle hay muchas compas Siempre no puedes te corromper Pero no quiero a tu mujer brusándose Cuando tú quieres la bachanta, chica Tú que no me regas de lavarte sola Chiqui, 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 nunca sola Corpí yo, cual es mi pistola La catica no me controla Está dudando yo, no sé Pero me querrán a ver Solo quiero que, chiqui, 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 my love Andas en mi cabeza, de la corazón No me da cuenta, tú me descartoras Porque me la paso, abandonando que Imaginando conmigo me cansé Y por siempre de mí Andas en mi cabeza, de la corazón Cada segundo, cada amigo No me da cuenta, tú me descartoras Cada segundo, cada amigo Porque me la paso, abandonando que Imaginando conmigo me cansé Y por siempre de mí Si tú te vas, se muere el amor Sé que tú me das Y llegue dolor Cierre un guapo abundo Solo en este mundo Sin rumbo Sin rumbo Si tú te vas, se muere el amor Sé que tú me das Y llegue dolor Cierre un guapo abundo Solo en este mundo Si tú te vas, se muere el amor Tú eres mi mujer y me levantas Y me alejanía Eres el agua que me ahoga Me alejanía Tienes la guitarra Y aquí te tejerón Esta de la tía Con vencido que vencía Bebé Pa' que corte y en la silla Tú ves Romar tu cofeto Le dejé lo brutal Más que hacer Andas en mi cabeza, de la corazón Chiqui, chiqui, chiqui Y a mí no me da cuenta Tú me descartoras Chiqui, chiqui, chiqui Porque me la paso, abandonando que Y me animando a ti Con vencido que vencacé Y por siempre de mí Andas en mi cabeza, de la corazón Chiqui, chiqui Y a mí no me da cuenta Tú me descartoras Chiqui, chiqui Y a mí no me da cuenta Porque me la paso, abandonando que Y me animando a ti Con vencido que vencacé Y por siempre de mí Y a mí no me da cuenta Yeah! Y a mí no me da cuenta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Calypso 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 Y back to the brinko, stay at the banko Getting checks like Nike, everywhere that I go If you ain't getting obesos, ¿qué estás haciendo? Back it up like pesos, quiero dinero Me and my man, we stack it up to the ceiling Calle de la boca, let me finish Every day I'm alive, I make a killing Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the green, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, cincuenta, sí, doscientos Yo quiero, yo quiero dinero Yo quiero, yo quiero dinero I just want the green, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, cincuenta, sí, doscientos Yo quiero la princesa, San Juan, Puerto Rico They say money talk, but my talk ain't the lingual I should be comfortable, cause I don't do singles In love with the money, so don't need to mean to Let's go Back it up, hot talk, yeah, back it up Holla at that if you act enough You ain't got that, you can't see with us, yeah Designer brains make you double take Ben and Andy, I'll double date Grant, just hit me, say, yo, yo quiero dinero Quiero, yo quiero dinero I just want the green, want the money, want the cash flow Yo quiero la venta, sí, cincuenta, sí, doscientos You ain't gon' do what I say, so Cardi B and J, no Talk behind my back, but never up in my face, no I just want my money, chips, guac, and case, so Y'all can kiss my ass, dame un beso Dominicana, dripping in the China I got the juice, no Tropicana I got the box, I got the most flavor Big fat cat like in the bodega Still making money moves? Tell me what you think? Merengue to the money? Chata, to the bank? I stuck it up, unlike Sobito I need my money, yo necesito I told y'all, I'm Chuck Serena I'll backhand a chick like Serena We need the pop, pull up in your spot Put it to your head like, give me what you got Too bad, ladies, they came from the wrongs Cardi from the go and jenny from the car Yo dinero, yo quiero, yo quiero dinero I just want the green, want the money, want the cash flow Yo quiero, yo quiero la venta, si cincuenta, si doscientos Te quiero, yo quiero dinero Te quiero, yo quiero dinero Get out Get out Masivo You know Masivo You know Masivo We run the world No puede estar mejor Esto está como, como pa, como pa, como pa, como pa rumbear Pa bailarla caliente Departe de frente Nos favorece el sol Un bronceado y un calor No puede estar mejor Sub, 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 sub Súbala, bájela y por debajo Pase la suerte, la cadera Y muévete lo que tienes ahí Sigue, sigue, la sigue El pari no tiene fila Activa o brinca Lo que hace candela Gaste la suela Funda esa tela Así que da el paso Que suena la roba buena Que a muchas nenas Mira la escena Que Oh, wey, oh Yo le ritmo donde Yo le ritmo 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 No puede estar mejor Esto está como, como un par Como, como un par Ya va a bailar la caliente Le va de frente Nos favorece el sol Un bronceado y el calor No puede estar mejor Su balanza sí que me gusta Como la cintura, ritmo se gusta Que me tiene loco, tu y tu sutura Su movimiento es una lusura, uva No importa la bandera Se forma el zapa afuera A que cabe todo que quiera No lo paré a una, dime Oh, eh, oh Manas, rey bandones de Zumba Oh, eh, oh Seguimos en el amanecer Oh, eh, oh Manas, rey bandones de Zumba Oh, eh, oh Seguimos en el amanecer El rindo ha llegado de Aruba Cusando la temperatura Yo, te va a bailar Yo, te va a bailar Yo, te va a bailar Uva a fuego en la esquina Un jeepal, emoción Blazy Si todo llega por el rindo No puede estar mejor Eso está como, como pa Como, pa, como pa Ya va a pasarla caliente Con toda mi gente Dos sabores del sol Un bronceado y el calor No puede estar mejor Su, su, su Eso está como, como pa Como, pa, como pa Ya va a bailar la caliente, de pa' de frente Nos favorece el sol, un bronceado y un calor No puede estar mejor Zumba Ma, ma, masivo, ma, ma, masivo, ma, ma, masivo Da, 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 DJ y yo Ma, ma, masivo, ma, ma, masivo, ma, ma, masivo Da, DJ y yo, 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 yo Oh, 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 oh ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Ya no puedo más de beber junto a mí Que me estoy muriendo y me mata el vacío Oh, 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 oh de tu piel, en su labio sabor a piel, eres tú donde soy sincero, te quiero, te quiero. Vuelve que me estoy muriendo, vuelve estoy enloqueciendo, vuelve que me estoy muriendo, vuelve estoy enloqueciendo. Quédeme yo que hacer pa' que vuelvas contigo, ya no puedo más de beber junto a mí, que me estoy muriendo y me mata el vacío, pero de pronto me voy a morir. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas contigo, ya no puedo más de beber junto a mí, que me estoy muriendo y me mata el vacío, pero de pronto me voy a morir. Vuelve, vuelve y dame la oportunidad, de tener tus besos solo una vez más. Desde que no estás aquí, el horizonte perdí y mi corazón no para de llorar. Vuelve que me estoy muriendo, vuelve estoy enloqueciendo, vuelve estoy enloqueciendo. Quédeme yo que hacer pa' que vuelvas contigo, ya no puedo más de beber junto a mí, que me estoy muriendo y me mata el vacío, pero de pronto me voy a morir. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas contigo, ya no puedo más de beber junto a mí, que me estoy muriendo y me mata el vacío, pero de pronto me voy a morir. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas contigo, ya no puedo más de beber junto a mí? Rumba, dale que vale que me pesa Ti, 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 quita Dale, no paro ni me lo besa Rumba, rumba, rumba Dale que vale que me pesa Ti, 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 quita Dale, vamos a bailar Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios se divana, la van a envidiar Baila e comodiosa Cino full dance Baila e comodiosa Vamo' bailar Ven conmigo Vamo' bailar Esta noche está buena Para bailar, para bailar Para bailar, para bailar Para bailar, para bailar Cha, 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 cha Para bailar, muévete pa'ca Para bailar, cha, 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 cha Para bailar, para bailar Vamos a bailar, para bailar, para bailar Vamos a bailar, la noche comenzando Y el whisky, caraventando Esta música sabrosa Esta música sabrosa que me llama Esta música sabrosa que me prende Baila e comodiosa Baila e comodiosa Vamos a bailar, para bailar, para bailar Y la cosa buena se iba a bailar No te dejes de frente No me dejes de ganar Ni va' mueve de debajo ¡Aprieta! Vamo' bailar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Regresa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, mujer! Esta noche te encontraré, conmigraré por esta ciudad descierta. Sintiendo tus latidos me iré, no aguanto más de esta soledad. Quiero bailar a tu lado, me entiendes cerca. ¡Oh, mujer! 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 Escuchando tu ritmo, mujer. Esta noche te encontraré, conmigraré por esta ciudad descierta. Sintiendo tus latidos me iré, no aguanto más de esta soledad. Quiero bailar a tu lado, me entiendes cerca. Escuchando tu ritmo, mujer. Esta noche te encontraré, conmigraré por esta ciudad descierta. Sintiendo tus latidos me iré, no aguanto más de esta soledad. Quiero bailar a tu lado, me entiendes cerca. ¡Oh, mujer! ¡Oh, mujer! ¡Oh, mujer! Busqué, tú no otras cosas que quizás en mi avanzación. Mejor me voy de casa. ¡Oh, mujer! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 try everything Oh 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 Trae me de ti Oh 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 Trae me de ti Oh 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 Oh, oh, oh Como en la vida el amor es así Nace de la nada y se convierte en todo Nunca imaginé enamorarme así No tenías previsto sentir amor El amor es así Inspirador, cautivador, conmovedor, provocador Y a veces tentación El amor es así Controlador, es dictador Emocionante, apasionante De entrenador Ni tú ni yo, ni tú ni yo A él le debemos caso a la gente Ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo No debemos cuenta de lo que hicimos Ni tu coro sobre el testigo Dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Enemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Enemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Nada de lo que hagamos ahora es inmoral porque cupido ya fechó Si el amor es inmortal entonces la mortalidad no se eligió Tus labios son agua pura y mi mirada ya refleja cama sutra Pero prefiero la tuya El amor es así, inspirador, cautivador, conmovedor, provocador y a veces tentación El amor es así, controlador, es dictador, emocionante, apasionante, depredador Ni tú ni yo, ni tú ni yo Aileremos que son la gente, ellos no saben lo que se siente cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo No dimos cuenta de lo que hicimos, ni tu coro son este tío, dime que fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo, tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo, tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera, porque a mí me da lo mismo Que sea lo que Dios quiera, yo quiero vivir contigo Lo hacemos a tu manera Ni tú ni yo, ni tú ni yo Aislaremos que son la gente, ellos no saben lo que se siente Cuando estamos juntos tú y yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo No demos cuenta de lo que hicimos Y tu corazón es testigo, dime qué fue lo que pasó Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Ni tú ni yo, ni tú ni yo Tenemos el control Ni tú ni yo, ni tú ni yo Que sea lo que Dios quiera Lo hacemos a tu manera Que sea lo que Dios quiera Lo mejor que suena ahora Lo hacemos a tu manera ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!